¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Injure cráneo! ¡Pero, ostras! Vale, aquí no ha pasado nada ¡Entra, entra, hombre! ¡Entra usted! ¡Venga! Me voy a coger por detrás ¡Bueno, que sí me voy a coger por detrás! ¡Ay, una mierda! ¡Está aquí! ¡Ay, campeón! ¡El dropshot! Vale, 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 vale Estoy aquí muy on fire Vale, vale, vale Por ahí me va a venir otro ¿No? Bueno, que no Vale, un momentito que la va a este ¡Vente! ¡Uh! ¡Un tiro! Vale, vale Allá al fondo hay uno Creo Bueno, 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 bueno No, me viene por aquí No, y por ahí otro ¡Madre mía, tío! Me han acorralado Como, como, como a nadie Porque en verdad A la gente no se le acorrala ¿A la gente se le acorrala o no? Ahora me he quedado con la duda ¡Eh! Un quizco con que estuviera ausente Se va a guardar para toda su vida Vale, ha entrado un ceñón Que está hablando Vale, mirad ¡Atentos! Llega el momento ¡El tito en sí! Bueno, que bueno, Dani Vale La clave está en darle al tío ausente Y ganar la partida Dándole al tío ausente Esa es la clave Vale, bueno Vale, vente, vente Te has tocado, te has tocado Vale, recargo Desde aquí arriba Es más fácil dar con el Con lo que viene a hacer El lanzacohete Porque tenemos un ángulo mejor Vale, me estoy preocupando Porque no estoy viendo a nadie Tío A ver, allí ¡Al fondo! ¡Al fondo! Tío, ni le rozo O sea Ok Mira, míralo allí ¡Wow! Por poco Venga, venga, venga Tío, que se me adelanta ¡Eh, atrás! Cuidado ¡Uh! Al coche, tío Vale, por aquí tengo otro Que va a entrar ya Mira, míralo allí al fondo Vale Ballestita ¡Eh! Me cago en tu padre, tío ¿Tú qué pasa? ¿Tu MCMC qué pasa? ¿Que tienes 58.000 alas? ¡Míralo! Vale, vale ¿Dónde estaba? Está disparado Alguien Allí Bueno Va con la Executioner, tío Bueno, 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 bueno Vale, recargo Y le cuchillo Mira, señor Señor Executioner Como me vuelvo a este cuchillar Voy a proceder a tirar del cable No, hombre Vale Por aquí va uno ¡Oh, le he dado en la boca! O sea, no le da ni al suelo Le da en la boca y este ¡Oh! Y se la pegó Y se la pegó Madre mía La jugada de año La jugada de mi vida La jugada de mi canal de YouTube Madre mía, chaval Le doy a uno Le doy a uno con un RPG en la boca Murió su arma Y él también murió Una historia muy bonita Para finalizar esta partida ¡Adiós!